Hola, ¿cómo están? Gracias. Primero tengo que agradecer a todo el apoyo que he recibido ahora que volvió el podcast, la audiencia nueva, los viejos de siempre, muchos comentarios, muchos mensajes, se los agradezco. Si a usted le gusta lo que estamos haciendo, dale like, suscríbase, comente. Hoy voy a estar haciendo un episodio distinto. Algunas personas me han escrito por los lados para reaccionar a distintos contenidos que ellos están viendo y dije, bueno, va a ser un... ¿por qué no hacemos unos episodios donde lo veo, veo el contenido y voy reaccionando y voy dando mi comentario? Y si nos va bien y les gusta, pues se animan y me envían más videos o cosas que quisieran a la que yo reaccione y ya mismo prendemos, entonces lo hacemos live para que se integren los comentarios y chateamos y nada, y se va creando, vamos creando una comunidad para insertarnos en estas conversaciones tan importantes de políticas, sociales, culturales, que se están viviendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Esto fue un video que me envió un follower, Pablo, gracias, sobre el... sobre Juan Dalmau hablando sobre su propuesta de salud en puestos para el problema. So que sin más preámbulos, vamos a escucharlo y voy a estar reaccionando. Me dejan saber en los comentarios qué le pareció el contenido y si nos gusta, lo seguimos, lo seguimos trabajando y lo seguimos mejorando. Bueno, vamos ya. Hace como una semana y media, el Partido Independiente Portorriqueño y Juan Dalmau presentaron su propuesta, su plataforma de salud. Que lo hablamos por encima, pero... Lo hablamos por encima, pero no, 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 entramos y la... el acercamiento de la campaña de Juan a venir aquí era para hablar del plan de salud y nosotros pues lo entrampamos y digo, ven y hablamos de otras cosas también. Creo que esto lo grabaron como la semana después de las primarias, porque al final después de lo de salud yo no voy a estar reaccionando, pero creo que hablan si les interesa para que lo sigan escuchando. Ya el podcast específico lo hablan sobre las opiniones de Dalmau en relación a los resultados de las primarias. Como la de Medita y esas cosas. Fío, lo que ustedes quieran. Confía en esa mano. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a arrancar con ese plan de salud. No sé si... no sé cuánta penetración tuvo en la discusión general cuando lo presentaron, pero está en la página de internet. Es un plan bastante completo. Tiene 140 páginas. Yo me leí bastante. Admito que no me leí las 140. Hay algunas partes que no las miré, pero entré a específicamente lo que yo creo que son los dos áreas principales. El PIB estaba proponiendo un plan de salud universal. No es la primera vez que el PIB propone un plan de salud universal, pero es la primera vez que yo me echo al cuerpo el plan. Y un poco, ¿verdad? Pues entendiendo los fundamentos. Quiero hablar de eso y también quiero hablar de otra parte del plan, que es el tema de retener a los médicos, asegurarse que hayan proveedores, médicos, etcétera. Hay otros asuntos que son igual de importantes, como la prevención, la salud, el tema socialista y esas cosas. Ese tipo de cosas, pero no... Por lo menos yo lo que quiero enfatizar es en ese lado. Se viene a tirar con el comunismo internacional. Ya mismo, ya mismo. Hay como unas juntas regionales ahí que me interesan a ver qué rayos son esas cosas. Parecería que las juntas son las que van a probar quién vive en... Bueno, digo, eso es lo que van a decir. Sí, por ejemplo, los death panels de Obamacare. Los death panels de Obamacare, sí, sí, sí. Que todavía los estamos esperando. Cuenta, cuenta. Tú sabes que, empezando por esa línea que menciona Luisito Marí, él tiene bastantes componentes. Hay algo que me ha llamado la atención, que es un tanto distinto a lo que el PIB había propuesto anteriormente. Digo, salud universal siempre ha sido como que la base de la propuesta. Pero sí vi un tema del pagador único sustituyéndolo o más bien transformando a CES en una corporación pública más o menos. Pero sería como una entidad privada sin fines de lucro, según lo que entendí, y reemplazando a los planes médicos que son los intermediarios entre CES y el sistema como tal. Pero entonces no me queda del todo claro si es que estamos sustituyendo entes privados, que son los planes médicos, que ahora mismo son con fines de lucro, pero pueden ser planes médicos sin fines de lucro, porque nadie los obliga a que sean así, por una entidad privada cuasi pública para administrar el sistema. Eso es lo que... Básicamente es una corporación sin fines de lucro que administraría los fondos, que son fondos federales, fondos estatales, los que son el pago de las primas patronales, etcétera. Y que sea el principal y único pagador directo a los proveedores de servicios. Ok. Esto es parte de un plan mucho más grande, que es el plan... O sea, que es un pagador único, que lo administra, lo que él dice que es una corporación pública, porque nos ha ido tan bien con las corporaciones públicas, que eso es la solución al problema. O sea, que ya no es... Cuando él dice pagador único, ¿verdad? Que eso es lo que es curioso ahí, porque parte de las críticas principales es que las aseguradoras tienen tanto poder, porque son poquitas, ¿verdad? Porque controlan el mercado al ser tan pocas, ¿verdad? Esa es la retórica que uno escucha. Y la solución a eso, entonces, es que no sean pocas, es que sea solo una, y sea una, que sea administrada por el gobierno. Él dice que no es administrada por el gobierno, pero no habla de cómo no es gobierno, si quienes nombran a la Junta... La quien crea esta entidad es una entidad creada por el gobierno, me imagino que sería por la legislatura. O sea, que el control sobre esa entidad reside en la legislatura que está compuesta por políticos. Seguimos. Que yo conceptualmente he llamado una salud, que tiene que ver con prevención, tratamiento y rehabilitación. Pero en el caso que ha llamado la atención, que es el tema del plan de salud universal, es básicamente sacar a los intermediarios del medio, ¿verdad? Las aseguradoras privadas para que haya un pagador único y directo con respecto a lo que son los proveedores de servicios. ¿Quién dirigiría esa corporación sin fines de lucro? Deben ser una junta de gobierno sino que esté compuesta por los actores de la salud. Eso incluye pacientes, representantes de pacientes, pacientes que han sido víctimas de impericia médica, representantes de hospitales, de laboratorios, de farmacias, médicos, de manera que sean los que establezcan las fórmulas y formas de pago con respecto a los servicios que se brindan. Espera, espera, espera. Vamos a escuchar esto de nuevo. Porque aquí contesta la pregunta de quién, ¿verdad? Quién maneja esta entidad. O sea, cuál es la junta, cuál es la junta de directores o junta de la de gobernanza de esta entidad. Y él, bastante luz, ¿verdad? Para hacer una idea de sus principales, está mencionando así como que pues este aquí tal vez, o este acá, o algún paciente que haya sufrido impericia médica. O sea, como que no da mucho detalle. representantes que han sido víctimas de impericia médica. Y esa corporación, sin fines de lucro, deben ser una junta de gobierno que esté compuesta por los actores de la salud. Eso incluye pacientes, representantes de pacientes, pacientes que han sido víctimas de impericia médica, representantes de hospitales, de laboratorios, de farmacias, médicos, de manera que sean los que establezcan las fórmulas y formas de pago. Por eso, ¿y cómo se escoge esa junta? ¿Cómo primero se decide la composición de la junta? Mediante los políticos y la legislatura. Obviamente no va a decidir la junta para que sea lo óptimo para la salud. No estoy diciendo que no les importa la salud, pero va a haber otros elementos que van a estar en la fórmula de diseñar la composición de esa junta. ¿Verdad? Número uno. Número dos, ¿cómo se escogen los individuos? ¿Verdad? Si va a decir, ah, algún paciente que tuvo impericia médica. ¿Cómo tú cualificas que hayan tenido impericia médica? Que hay unas listas, ¿verdad? Como que personas que hayan tenido impericia médica y alzan la mano, entonces van y ¿cómo se escogen? ¿Quién decide cuál de esas personas que están en la lista entra en la junta? ¿Que va a votar todo el país o votan quienes votan? ¿Cómo esto no se convierte en un proceso político? Que quizás sea un médico que termine en la junta porque la silla que dice tiene que ser médico, es médico. Está bien, pero va a ganar médico que es más político. ¿Verdad? También no es como que los políticos son los únicos políticos. Todo el mundo juega política. Si tú tienes un apartamento y estás en un condominio y es abregado con la junta del condominio, tú sabes que ahí se juega política. No es que sean políticos, pero se juega política. Igual que en las empresas se juega política. Pues en esto sean médicos, pacientes que hayan sufrido impericia médica, enfermeros, sea quien sea, quien va a ganar es un proceso democrático, a menos que hagan loterías, que van a hacer una rifa. No explica nada de ese detalle y al final ahí es donde reside el problema de las empresas públicas. La gobernanza, quién tiene el control, quién toma las decisiones. En las empresas privadas lo que sucede es que es el dueño o los dueños que tienen el control. Son los que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque son los que sufren las consecuencias, buenas o malas, o se benefician de los resultados. Como son ellos que tienen que pagar las consecuencias o se benefician de los resultados, pues ellos toman las decisiones. Pero estas empresas públicas que supone que representan a todos los accionistas, quiénes son todos los accionistas, todos los ciudadanos, pero uno no puede dejar de ser accionista. O sea, que tú estás como que obligado a ser parte de esta empresa, una empresa, ¿verdad? No una patria ni nada de eso, una empresa que toma decisiones económicas, toma decisiones de valores, de qué es importante hoy versus qué es importante mañana, toma decisiones de reclutamiento, toma decisiones de invertir en equipo, toma decisiones de invertir en tecnología, tiene estrategias financieras, estrategias de comunicaciones, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones las toma. Eso es lo que significa una empresa. Tú tienes que ser dueño de esa empresa, parte de esa empresa, porque eres ciudadano de este lugar. O sea, nace mi hijo que nace ahora en octubre, él nace y se hace dueño. Si te mudas, dejas de ser dueño. O sea, que es una forma rara, ¿verdad?, de relacionarte con una empresa. Y esa empresa está liderada por una gobernanza que por más que ellos digan que no va a ser, se va a politizar. Porque la forma de entrar en la junta de directores es mediante un juego político, no un juego de méritos. ¿Por qué? Porque es una empresa creada políticamente. Eso es lo que siempre pasará. No importa cuánto tú lo sueñes o cuánto digas, no, no va a haber puertas giratorias. Va a haber la forma. Siempre habrá la forma. ¿Verdad? Porque no hay un mercado que esté diciendo, si lo haces mal, te fuiste y tú pagas las consecuencias. ¿Verdad? Eso es lo que hace que funcione el libre mercado en ese sentido. O sea, tú puedes decir, ¿verdad?, en el gobierno hay nepotismos que contratan a sus amigos y a sus hijos, etcétera. Eso sucede. Y alguien dice, ah, en el sector privado sucede también. Claro que en el sector privado sucede también. Si yo tengo un podcast, las prioridades de que mi hijo quede empleado en este podcast son más altas que alguien que yo no conozca. Son más altas. Pero si eso no funciona, si eso es en detrimento a mi empresa, que es lo mismo que decir que eso es en detrimento a ustedes, que son mi audiencia, ¿verdad?, o al cliente que yo estoy sirviendo, quien paga la consecuencia de esa decisión soy yo. Mi empresa deja de existir. Eso no pasa en las empresas públicas. Por eso ha sido la mala experiencia que hemos tenido con ellas. En algún momento funcionaban. Eso no es evidencia de que es un buen sistema. Todos los buenos sistemas, todos los sistemas buenos o malos funcionan en algún momento. Esa no es la pregunta. Es si se sostiene en el tiempo. Y no se sostiene porque no tiene los mecanismos de gobernanza, de incentivos y penalidades in place para mantener, para asegurarse que la empresa siempre esté tomando decisiones en nombre del consumidor, en el bienestar del consumidor. La está tomando en el bienestar político, porque es una empresa política. Con respecto a los servicios que se brindan. Pero hay algo que no entiendo ahí. Esa junta, ¿quién la elige? ¿El gobernador? Ahí está. Esa es la pregunta clave. Yo no quiero meter política partidista en esto. Serían precisamente los actores de la salud. Cada gremio se reúne y decide. ¿Y quién decide quién decide? ¿El político? Al final si es una empresa que la legislatura la caga de la nada, sale de la nada porque escribe una ley y dice, esta empresa existe a partir de mañana, cuando esta ley sea efectiva pues son los políticos que van a decidir quién decide. Y sí, quizás utilizarán los gremios y que los gremios no se politizan tampoco. Es como, es esta noción de que los doctores como que vuelan, levitan por los cielos y no hacen corrupción ni cosas malas o los enfermeros, como que no. O sea, tú solo tienes que sacar que la política está encajonada solamente encajonada en el Capitolio. Que tus decisiones fuera del Capitolio no serán políticas también. Serán políticas también. Deciden, entre los médicos deciden, entre los pacientes. ¿Y la legislatura qué? Entre los pacientes, todos somos pacientes. O sea, que si es una democracia, vamos a tener que votar por nuestro representante a la Junta. Creo que eso lo hacen, lo hacían en la Autoridad de la Ley Eléctrica o lo he escuchado que lo hacen en otras también. Que no, ha sido súper, súper bueno. La legislatura tendría que evaluar y obviamente aprobar esta legislación. De hecho, yo la presenté como senador junto a Denis Márquez el cuatrenio pasado. No hicieron vistas públicas. Este cuatrenio, ese proyecto está radicado y no se han hecho vistas públicas. Porque yo he usado el siguiente ejemplo. ¿Tú sabes cuando hay un golpe de Estado en los países del mundo? Cuando los militares rodean el Capitolio o el Parlamento. Y en Puerto Rico es cuando los cabilderos de las aseguradoras rodean el Capitolio. Y por lo tanto, no se le ha dado oportunidad a que tengamos esta conversación. No es una conversación que sea perfecta en sí misma. Por eso es que hay que llevarlo a vistas públicas, hay que hablarlo. Por ejemplo, en el caso de Medicaid y CHIPS, CHIPS es el sistema de seguro para jóvenes y niños. Esos son bloques que se asignan en Puerto Rico. En el caso de Medicare, esos son aportaciones individuales y por lo tanto, eso habría que negociarlo con CMS. Por lo tanto, esto es una conversación que hay que tener. Lo que no podemos es tener el sistema que tenemos. Mi mamá es farmacéutica. Y mami trabaja todavía hoy día en una farmacia de la comunidad en Caguas. Y ella me dice, como van adultos mayores y cuando no le cubre el plan o tienen que pagar un deducible alto, le dice, pues no me dé las 30 pastillas, dame 10 y yo las pico a la mitad para entonces yo diluirla. Claro, pero eso es racionar los recursos, que es muy triste. A mí no me parece que... No celebro eso, pero es la realidad. Y lo que él te ofrece verdaderamente no soluciona ese problema. Porque es... Bueno, vamos a ver si habla de los números más adelante, pero puedo anticipar que no sé si va a entrar... Que no va a entrar en tanto número. Pero venderle a la gente de que existe un mundo donde no hay que racionar recursos, como que todas las necesidades son atendibles inmediatamente por todo el mundo, una manera gratis para todo el mundo, en todo momento. Eso no es real. Eso no es real. Entonces la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es cómo nosotros creamos un sistema médico que cada vez haga que la medicina sea más accesible, más económica, más disponible, menos necesaria, ¿verdad? Si hacemos cosas preventivas. Pero vender de que... ¿Verdad? Que hacerte esa imagen mental de que va tu abuela a la farmacia y tiene que racionar la medicina, que no dudo que sucede. Sucede. Conozco personas que han tenido que hacerlo. Que con una varita mágica de este pagador único, eso se va a eliminar, es una gran mentira. Es falacia. No te está explicando cómo lo que él propone verdaderamente atiende ese problema de escasez de recursos. Porque eso es un problema de escasez de recursos. Eso no es un sistema de salud, que es lo que yo he planteado. Nosotros no tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de respuesta al problema una vez tienes un padecimiento. Y eso no es lo que el país debe aspirar. Ok. Quiero un poquito ahorita hablar del tema de fondo, de cómo se va a financiar. Pero, según entiendo, el plan específicamente es la creación de un seguro nacional de salud que va a ser administrado por una corporación del seguro nacional de salud. Según entiendo, el funding, como ustedes lo visualizan, son tres. Uno, las aportaciones que hace el fondo general a programas de bienestar, etcétera. Pero ya no hay subsidio del fondo general a la CES, ahora mismo a la Taja de Salud, ahora mismo a ser 100% de fondos federales. Por el momento. Por el momento. Segundo, una idea que lleva... Pero incluye fondos federales. Por eso, por eso. Una idea que lleva un tiempito dando vueltas que yo, la primera vez que lo recuerdo, lo recuerdo que lo presentó Aníbal Azogila en su gobierno, pero estoy seguro que lleva antes, es de fusionar el fondo, la ACA, para que las primas estén todas en... Fondo del Seguro del Estado, ACA, y creo que además del sistema de salud general. Y crear un pool gigantesco que lo van a hacer. Al final del día, eso tiene cierto sentido y lo que son los pagos del gobierno federal en un solo sitio y eso sería el funding. Varias cosas. Lo de fusionar esas corporaciones públicas, eso es legislación, ahí no hay mucho tema. Realmente, yo no sé si alguien en el PIB o alguien ha intentado, ¿cuán viable es esa negociación con CMS, con el gobierno federal? Es decir, el gobierno federal cambia la forma y manera y vamos a crear este plan universal en Puerto Rico y así que lo vamos a financiar. O sea... No hay problema con lo que son aportaciones en bloque porque eso lo recibe el gobierno de Puerto Rico y lo distribuye de acuerdo a como lo recibe. Lo que habría que negociar es el caso de Medicare. Cuando él dice lo del bloque, eso son lo que es Medicaid, que eso viene un bloque de dinero. Entonces, ese dinero lo administra el gobierno de Puerto Rico que en este caso subcontrata a aseguradoras privadas que entonces son las que brindan el servicio. Eso es lo que él dice lo del bloque. Ya Medicare, eso es lo que nos sacan de los cheques en cada cheque de que tú aportas el seguro social a Medicare. O sea que ya eso no necesariamente son bloques, son más... Es mediante las aportaciones que se han hecho. Que ya ese es un caso en donde son aportaciones individuales y eso habría que negociarlo. Pero hay un precedente y el precedente fue después de María. Después de María en Puerto Rico se le dio un waiver por medio... ¿Qué es eso? ...de verdad, de unas negociaciones con el gobierno federal para que no hubiese el tratamiento típico que se daba para poder dar asistencia de salud. Y por lo tanto lo que hay es que negociarlo. Y por eso es que yo responsablemente digo esto es una conversación que hay que tener y obviamente hay precedentes en el caso de Puerto Rico en donde se ha hecho anteriormente y que debe tratarse de una forma muy particular siendo Puerto Rico un territorio no incorporado, no es un estado que tenga un tratamiento particular con respecto a la crisis de salud que tenemos en estos momentos. ¿Y parte del modelo implica que todo el mundo tiene que entrar a esa corporación? No, no todo el mundo el que no quiera no lo tiene que hacer de hecho yo lo he dicho y que bueno que es una pregunta importante esto no es para prohibir las aseguradoras privadas el que quiera pagar una aseguradora privada y tenga el dinero y pueda tener cobertura magnífico pero en Puerto Rico actualmente hay 300 mil puertorriqueños antes de 200... Pero espérate ahí está raro porque entonces él dijo primero lo del pagador único que según yo entiendo cuando tú haces pagador único pues es el único que paga es un pagador único es un monopolio sobre por lo menos una cubierta base sé que hay sitios que hay pagador único existen los privados que son más premiums que te añaden unos beneficios por encima pero ahora está hablando más de como una opción pública de que los ciudadanos los que puedan escoger deciden si se quedan con sus planes privados o se van para este con esta agencia pública o esta corporación en público lo que sí es cierto que él va a mencionar ahora es que la mayoría de los puertorriqueños están en en planes públicos ya sean que están en el plan vital que es lo del Medicaid o es la que aplica a personas de bajos recursos o el Medicare que entonces son las personas mayores que son los beneficios que han ido acumulando según hayan trabajado en sus carreras o sea que la gran mayoría no me sé los porcientos vamos a ver si los consigo por aquí estaba viendo ahorita los informes anuales no se me sale por población distribución de las primas suscritas por línea de negocio mira aquí esto lo puede encontrar en el comisionado de seguro 38% es Medicare Advantage 18% es Medicare Platino entonces y plan vital es 27 o sea que tú tienes 40 más 10 y 56 más 30 80 y pico por ciento 80 y pico por ciento de los de las personas aseguradas en salud en Puerto Rico están en un plan público ya sea Medicare que fueron sus aportaciones a lo largo de su vida o Medicaid que es un bloque de dinero que envía el gobierno federal lo que por eso es en práctica lo que él dice si él dice mira yo voy a crear un pagador único para esos fondos aunque sí que da un por ciento de la población que que tiene la opción de de entrar en ese plan o no entrar en ese plan la gran mayoría están es como un pagador único tienen que estar en ese en esa corporación hice la matemática bien aquí estoy 20 45 más 40 sí 85 83 por ahí wow no sabía que era tanto 75.300.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen acceso a un plan médico porque no pueden cualificar para el público y no pueden pagar uno privado esto permitiría abrir la puerta para una cobertura mucho mayor entre el 2016 Luis y el 2022 las aseguradoras privadas obtuvieron entre gastos administrativos y lo que era su ingreso en ganancias brutas más de 10.000 millones de dólares 2016 al 2022 6 años 10.000 millones 10.000 entre 6 1.666 1.7 billones en gastos administrativos más ganancias no he confirmado si el número es correcto pero más o menos la matemática que él dice y eso tú lo vides por 3 que son 3 millones de personas son los 555 que los que han escuchado este podcast anteriormente es un número que yo he mencionado porque depende del año que escojas a veces 450 o 550 ¿qué significa ese número? ¿qué significa ese número? si tú eliminaras todos los gastos administrativos de las aseguradoras incluyendo la ganancia o sea que recuerda tú pagas una prima ya sea que la pagas tú de tu bolsillo porque es privado o la paga el gobierno federal lo importante es que ese dinero llega llega a la aseguradora de cada 100 dólares que llega a la aseguradora como 12% digamos 88% la aseguradora lo utiliza para pagar un servicio médico que uno de sus suscriptores está utilizando ¿qué son esos? pues los médicos las medicinas el hospital algún equipo médico cuando te haces rayos X etcétera etcétera de cada 100 dólares 88% se van a pagar los servicios médicos como 12% 12% o 12 dólares de los 100 van para cubrir los gastos administrativos de la aseguradora ¿qué son los gastos administrativos? pues tú vas ahí hay un edificio hay renta hay energía eléctrica hay empleados hay computadoras todo lo que ellos todo el andamiaje toda la infraestructura que necesita la aseguradora para ofrecer su servicio pues está cubierto en ese 12% más la ganancia lo que le sobre a la aseguradora cuando tú coges esos 12 dólares y lo divides ¿verdad? ese 12% del pote y lo divides entre los 3 millones de puertorriqueños da como 500 dólares por persona ese es el número que yo he mencionado antes aquí en el podcast vamos a ver qué él dice con esto ese es el presupuesto de Puerto Rico y entonces tú dices ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver esa comparación? ese es el presupuesto del gobierno ¿y qué pasa? ¿qué significa eso? cuando tú ves las campañas publicitarias de las aseguradoras privadas oye son más competidas que incluso las de las campañas electorales y entonces te ofrecen que te van a pasear el perrito que te van a cortar la grama de tu casa que te van a llevar a hacer pero eso es un costo de ese costo de mercadeo que es para diferenciarlo si acaso los servicios que ofrecen las aseguradoras para que para que para que los pacientes decidan con cuál quieren estar más poder para el paciente cuál cuál prefieren ya sea mediante ¿verdad? algo tan banal que yo criticaría igual que Juan Dalmau me gusta Alexandra Fuentes pues me voy con esta compañía o entiendo lo que me están ofreciendo o el servicio el cliente es amable y responden o tienen una aplicación que me gusta ya esos son ya esos son elementos que diferencian estas empresas y uno como paciente individuo toma una decisión o sea que él como que decir a el mercadeo bueno el mercadeo es la forma de comunicar esa diferenciación además el gasto de mercadeo que lo he escuchado que lo dicen mil veces también los influencers estos doctores que se pasan por las redes que han dicho no que se han gastado 60 millones que se yo que cuantos millones siempre dividarlo por paciente esos son 2 dólares por paciente tú quieres que diga ok no se puede hacer mercadeo las aseguradoras no me importa digamos que no se puede que me envías un cheque de 2 dólares eso no estamos enfocados es como que escogimos un enemigo entonces estamos buscando todas las cositas que podemos decir para tumbarlo sin verdaderamente entender la situación real que estamos viviendo en el sistema de salud y diciendo unos talking points que quizás para el que no piensa pues si suena emocional al mercadeo es verdad que te cortan la grama y que se yo que al final del día eso no tiene digamos que no exista digamos que mañana se elimina no hay mercadeo no importa tu salud no mejoró esto no tiene ninguna consecuencia es un talking point esos programas son un sistema de salud claro pero esos programas de determinantes sociales los aprueba 100 meses o sea no es porque mañana aseguradora X quiere decir la que sea va a limpiar del perro y a pasarte el grumio o sea como que no es un tema si mañana ellas quisieran quitar esos programas los pueden quitar pero a la misma vez reciben la aprobación del gobierno federal es parte de la competitividad con respecto a los servicios que dan en el caso de Puerto Rico demográficamente tenemos una población de adultos mayores y en muchos casos adultos mayores que están en soledad por lo tanto muchos de esos servicios están dirigidos a darle compañía a darle asistencia porque sus hijos se fueron de Puerto Rico y lo pagan los Advances pero ¿qué sucede? pero cuando tienes cáncer ahí no aparecen porque yo recuerdo cuando mi hijo Gabriel pero entiendo que esos fondos y aquí me corrí en mi audiencia que quizás sabe más de los detalles de los fondos en las aseguradoras entiendo que esos fondos que vienen para esos programas especiales de la grama y del perro y del amigo del beauty que uno escucha a cada rato entiendo que eso no es dinero que tú pudiste haber utilizado para otra cosa eso viene con nombre y apellido no es como que o te corto el programa o te doy la medicina de cáncer esa decisión no funciona de esa manera según entiendo estamos en el hospital pediátrico no había ni siquiera crema de gel para poderle poner en la espinal cuando le iban a hacer los exámenes y teníamos que comprarlo los padres los que podíamos y dejábamos allí esa crema y cuando yo averiguo los planes médicos privados le debían al hospital pediátrico más de 10 millones de dólares y no había a veces gasa no había no estoy hablando de los empleados y las empleadas y los técnicos esas deudas también los que sepan bien de esto esas deudas que él habla de 10 millones esas son deudas viejas que no se han pagado eso es cuentas por cobrar normal del ciclo de capital de trabajo si saben de eso comentenlo ahí porque no me queda claro si esas son deudas viejas y de nuevo está trayendo el ejemplo este es el mismo ejemplo otro ejemplo pero está tratando de comunicar lo mismo que hizo con la con la abuelita que tenía que picar las medicinas es un tema de que hay que racionar y cómo se hace esa decisión pues es complicado él aún no ha dicho cómo cómo él va a hacer que los recursos rindan más dentro de esta empresa pública que sabemos que se va a politizar y se va a llenar de batatas por más que él diga que no ese brinco lógico no lo ha hecho porque al final lo que evita que se tenga que racionar es una de dos o aumentemos aumentamos la cantidad de dinero que invertimos en el sistema de salud o sea que todos se mantienen los mismos precios pero estamos tirándole más dinero y por ende con más dinero mismos precios podemos comprar más servicios más gasas más medicinas más empleados etcétera etcétera a las que ellos hablan de las aseguradoras el mercadeo porque eso no te compras nada te compras una gasa con dos dólares eso que eso es lo que ellos dicen estas cosas bonitas y narrativas pero no no hay carne no hay carne atrás y por eso es que uno es crítico porque no tú me tú me diagnosticas un problema y no me das la solución para el problema que tú diagnosticaste que daban el todo tenían que correr por centro médico buscando los recursos para dar los servicios eso no es un sistema de salud adecuado si queremos tratar el sistema de salud como pienso yo como un derecho humano pero si se va a tratar como un negocio ah bueno pues el que puede pagarlo tiene sistema de salud y el que no y ahí ahí se ve de nuevo insertando esta retórica de las que ellos les gusta el sistema de salud no es un derecho humano es un es un bien deseable y deseado por todos nosotros que al cual todos deberíamos tener acceso pero no es un derecho humano porque no se puede garantizar por escribirlo en un papel cuando yo me enfermo yo no voy a un tribunal un juez no puede curar mi enfermedad un abogado no puede curar la enfermedad de mi hijo o de mi familia es un médico con medicinas con máquinas y facilidades son bienes materiales que se tienen que producir y tienen que estar disponibles y hay que hacer inversiones y todo eso no sale porque políticos griten que es un derecho humano sale porque hay unos mecanismos unos incentivos para que haya inversiones para que la gente se prepare si tú quieres que existan buenos médicos pues la persona primero tiene que ser un joven o una joven que está tomando una decisión que le toma años está tomando haciendo una inversión para que luego pueda ser un médico útil en la sociedad o sea que se trata de inversiones ya sean del tiempo de individuo o de capital capital en riesgo medicinas que estamos inventándonos nuevas de cada 100 no sé una si acaso es útil y 99 esos 99 costaron recursos o sea que tú gritar que es un derecho humano no aporta nada en lo absoluto para hacer resolver este problema de que sea más accesible al contrario puede que sea que esté jugando en contra de lo que todos buscamos ¿por qué? porque al tú gritar derecho humano derecho humano ¿qué haces? se lo metes en manos políticas porque ¿quiénes administran los derechos? el gobierno los tribunales entonces metemos delegamos la mayoría del poder la metemos dentro del gobierno y el gobierno lo que hace estanca la innovación reduce la inversión ¿verdad? porque dice que no es de lucro o whatever that means que no es de lucro que no es para ganancias pues reduce la inversión reduce la inversión reduce la innovación reduce la innovación no va a haber nuevas medicinas no va a haber nuevas máquinas no va a haber nuevas técnicas no va a haber nuevas profesiones que en el futuro hagan que sea más accesible lo estancas lo dejas como estás y como no inviertes ni siquiera en mantenimiento lo va deteriorando de nuevo miren el sistema eléctrico nuestro miren el sistema de agua miren nuestras escuelas nuestras universidades esto es lo que siempre pasa este eso que hay un truco que le está haciendo con llamarle derechos humanos que te está metiendo en tu cabeza porque estás pensando en que está el malvado capitalista de este el pato mcduck ahí con ¿verdad? con su tirándose por una chorrera de moneda y está diciendo no medicina para ti no porque yo voy a ser billonario lo que fuese y que eso es lo que está provocando de que de que la señora tenga que picar la medicina o que no esté en las gasas desafortunadamente en el hospital es una mirada es un infante esto es un infante hablando de esto yo hablaba así a los 17 años o a los 20 años porque se muera y yo no creo en eso ese número tiene sistema de salud y el que no porque se muera y yo no creo pues el que puede pagarlo tiene pero si se va a tratar como un negocio ah bueno pues el que puede pagarlo tiene y eso es lo otro que hablan ah se va a tratar como un negocio que si ah esto no puede ser de lucro la razón por la cual muchos de estos servicios no están porque son porque los médicos se van se van para donde para otro a Estados Unidos a Florida a Texas a Nueva York a Illinois a donde sea que vayan en los Estados Unidos porque porque les pagan más porque entonces nadie está diciendo ah no te puedes ir porque te estás tratando de lucrarte quieres ganar más y él te va a decir no es que hice una inversión yo estudié mucho tiempo y yo sacrifiqué mucho y yo quiero dar un retorno a esa inversión ah el médico si puede lucrarse la farmacéutica puede lucrarse pero entonces no es de lucro si es un derecho porque entonces tú no pones una verja que el médico el médico esté obligado a atenderte o personas que tengan las capacidades de ser médicos y no estén haciendo sus funciones como médicos deberías enviarle a la policía y decir tú estás obligado a atender tú tienes la capacidad de atender individuos tú estás obligado a hacerlo porque es un derecho eso es lo que significa un derecho que todas las otras cosas son subordinadas subordinadas a eso pero no lo tratan de esa manera entonces con las aseguradoras no pueden tener ganancias pero el médico puede tener ganancias y los hospitales pueden tener ganancias de hecho las razones por las cuales no hay médicos es porque quieren más ganancias en otros lugares y tienen todo su derecho a hacerlo pero entonces no me estén gritando que no es una industria de lucro y qué sé yo que es una industria muy lucrativa ¿por qué? de las más lucrativas ¿por qué? porque es lo que más valoramos nuestra salud nuestro bienestar el de nosotros nuestros familiares nuestros vecinos nuestros amigos etcétera o sea que estamos dispuestos a pagar altos porcientos de nuestros ingresos por este servicio y por mí que gane el que mejor los ofrece y se lucre al final el que se lucre es que tiene una ganancia ¿qué significa una ganancia? que añadió más valor del que le costó que el que le costó a la sociedad utilizó produjo más recursos del que utilizó eso es positivo ahora no queremos estar pagando por cosas que no añaden valor y ahí es que se mete el gobierno entonces con licencias y eso y vamos a hablar a yo creo que no sé si lo toca si no lo tocamos en la conclusión no queremos estar pagando por cosas que no añaden valor y ahí sí yo estoy de acuerdo pero decir que que el lucro es como que este demonio el lucro te da comida nadie se pregunta esto sobre la comida la comida la comida no la maneja el gobierno yo puedo argumentar que es un derecho más fundamental antes que la salud es el alimento y el gobierno que regula en algunas áreas pero no tiene empresas de alimento ¿verdad? al contrario ¿quiénes garantizan ese derecho humano? ¿verdad? derecho universal a la comida pues los distribuidores los que importan los camioneros las compañías de distribución los almacenes los colmados los restaurantes los cocineros los que arreglan estufas hay todo un andamiaje privado que se asegura que tú tengas comida que la puedas almacenar y que te la puedas comer y esté saludable con cierto apoyo del gobierno no estoy minimizando eso pero decir que está que está controlado por el gobierno no es ni cerca o sea es una fantasía el sistema de salud y el que no pues que se muera y yo no creo en eso ese número de 9.982 millones yo lo leí esta mañana en el plan cuando me estaba preparando y me chocó pero en el mismo párrafo ustedes dicen que eso en total es el 13.13% de la prima de vengada para este periodo eso fue lo que les expliqué de los de los cada 100 12 o 13 son los gastos administrativos más las ganancias de las aseguradoras o sea la ganancia al final del día estamos hablando de 13.13% si se elimina la ganancia vamos a dar por bueno el plan se aprueba y se está aceptando ese quitar esa ganancia da para reemplazarlo por un sistema público y la ganancia no es el 13 el 13 es los gastos administrativos más la ganancia aquí lo podemos ver mira se pueden ir vayan al comisionado de seguro ahí está la data mira ellos tienen unos reportes que son los informes anuales y aquí sale mira en este en el del 20 ¿cuál es este? 2021 aquí está el del 2022 también mira en el 2022 en la página 30 dice ingresos netos en 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 primas primero primas de vengada reclamaciones incurridas gastos de ajuste y gastos administrativos de organizaciones de servicios de salud 11 billones en prima ingresos netos en prima reclamaciones incurridas 9 billones de los 11 9 se fueron para para los médicos hospitales farmacias lo que hablamos ahorita aquí ellos tienen gastos de ajustes de pérdidas aquí el comisionado comete un error ese mil este billón que tiene aquí en gastos de ajustes en verdad gastos administrativos y los 136 supone que sean gastos de ajustes ¿cómo lo sé? porque los otros años si miras el 2021 ves que el mil está en gastos administrativos y el el 120 y pico es es el ajuste ese whatever cometieron un error pero anyway son un billón más los 45 o sea que eso que está diciendo Luis Herrero de que el 13% es la ganancia no es cierto quizás se confundió el 13% es la suma del gasto más la ganancia la ganancia el 45 dividido entre 11 o en el 2021 el 182 dividido entre 10 que si lo quieres hacer el 182 dividido entre 10 mil es el 1.8 2% la ganancia es 2% de los 100 dólares la ganancia son 2 2 dólares sin duda alguna de hecho Puerto Rico es la jurisdicción per cápita que más invierte en los gastos de salud tú tienes países que tienen sistemas de salud universal eso no es cierto ¿cómo que? espérate espérate Puerto Rico es la jurisdicción per cápita que más invierte en los gastos de salud per cápita ¿cómo va a ser sin flor? dígame está comparándolo con los otros estados vamos a ver health care spending per cápita by country Suiza gasta 8 mil dicen cosas de verdad yo me vuelvo loco yo quise tener la confianza esa será que la ceja tengo que subir la ceja o algo la confianza que ellos tienen mira Estados Unidos gasta 12 mil y dentro de 12 mil pues lo puedes picar por estado Suiza gasta 8 mil Alemania 8 mil Austria 7 mil Holanda 6 mil Francia 6 mil Bélgica 6 mil nosotros ahí vimos que gastábamos 12 billones 12 billones dividido entre 3 per cápita gastamos 4 mil dólares no sé por qué él dice eso y en Florida si lo vemos por estado por ejemplo si lo vemos por estado vamos aquí health care expenditures by state si lo organizamos el promedio aquí dice que era 10 mil el que vimos la otra página 12 mil imagino que esto cambia por año pero ve vamos a ver aquí el estado que menos gasta es Utah y es 7 mil que es casi el doble 7 mil 500 casi el doble de nosotros Florida vamos a ver donde está Florida no veo Florida aquí mira Florida 9 mil 10 mil pesos 2.5 más que nosotros nosotros somos la jurisdicción que más gasta no sé dónde tú tienes países que tienen sistemas de salud universal como son los países nórdicos como puede ser España como puede ser Canadá como pueden ser Francia en donde dedican entre el 5 y el 6% de su producto interno bruto ah ok del producto interno bruto no de per cápita es que dijo per cápita ahorita yo estoy loco gastos de salud tú tienes para pagar por bueno al público que más invierte en los gastos de salud en la jurisdicción per cápita que más invierte en los gastos de salud tú tienes países que tienen sistemas de salud universal como son los países nórdicos como puede ser España como puede ser Canadá como pueden ser Francia en donde dedican entre el 5 y el 6% de su producto interno bruto a una inversión de salud y claro pero ahí nosotros tenemos hay un reto hay un reto en eso primero cuando tú lo divides entre PIB lo estás dividiendo entre la productividad en general de la economía de verdad del lugar ahí tú estás incluyendo Francia Suecia países europeos que sus ingresos per cápita o sea su PIB es mucho mayor que el de nosotros o sea vamos a buscar GDP per European country GDP per cápita o sea le incluyó Suecia que es 66 en Puerto Rico creo que es 30 y pico o 20 y pico Francia es 60 o sea es el doble o sea que primero estás dividiendo para los matemáticos el denominador es un número mayor ¿verdad? tu input el numerador es tu input a salud cuánto tú cuánto tú inviertes en salud y eso está eso está impulsado principalmente por tus costos de salud ¿cuáles son los costos principales en salud? mano de obra médicos enfermeros técnicos infraestructura todo lo de construcción el costo de agua el costo de luz medicamentos obviamente ahora tú coges y haz algo nos compara digamos con Florida con los Estados Unidos nosotros tenemos los mismos medicamentos o sea que es el mismo costo tenemos cada vez más casi el mismo costo de mano de obra casi no es el mismo pero ¿por qué se están acercando? porque están reclutando a puertorriqueños para que se vayan para allá o sea que hay como una presión de salario tienes un libre mercado buscando mano de obra y están buscando de acá y le están ofreciendo en Florida le están ofreciendo algo mucho más alto para las empresas puertorriqueñas ser competitivas tienen que ofrecer algo que se parezca no llega a dólar a dólar pero que se parezca o sea que tienes el mismo costo de medicina un costo parecido de mano de obra costo de energía es más caro las mismas máquinas ¿verdad? las mismas materiales por producto estamos pagando lo mismo consumimos menos que esa es la escasez que hablamos no hay gasa no hay máquinas MRI hay que esperar o lo que sea pero en términos del costo unitario es el mismo lo divides por una base económica más baja que la que hay en todos estos países incluyendo los estados de Estados Unidos pues tu porciento tu gasto de salud como porciento de tu economía va a ser más alto eso no no me dice mucho eso va a ser cierto en la mayoría de los países mientras más rico por antes el porciento no es tan alto los pobres gastan un porciento más alto en sus servicios de salud o no lo gastan deciden no adquirir ese producto y hay escasez y toman decisión de racionar que son las que no nos gustan por las cuales estamos teniendo esta conversación otra cosa que no les dicen de los países europeos que uno lo escucha mucho por ejemplo busca cuánto se gana un cardiólogo en España vamos a buscar aquí salary cardiologist Spain un cardiólogo en España se gana 185 mil euros al año ofrécele eso a un cardiólogo puertorriqueño se va se va a Florida mañana en Gran Bretaña otro de los que de verdad que hablan mucho vamos a buscar aquí United Kingdom en United Kingdom es 93 mil no sé si esto es cierto pero 93 mil ponle que no sea cierto y sea ciento y pico se van se irían tú le ofreces eso a los médicos de aquí se irían esto es en euros lo tienes que subir un poquito más pero igual no está ni cerca no está ni cerca de los números que uno escucha hoy en día el costo del incentivo médico que paga 4% a base de eso y tú puedes decir cuánta gente lo tiene 4% pero tú puedes calcular cuál es el salario promedio y ahí no están todos ahí están los subespecialistas pero también hay hay primary care que están ahí metidos o quizás internistas que y el promedio en eso creo que era cuando lo calculas creo que es casi 200 mil dólares de qué estamos hablando o sea que cuando nos comparamos con estos otros lugares pues hay que incluir estas variables también y tú me tienes que explicar cómo ofreciéndole esto él no se va a ir para Florida y ya tú ves en Puerto Rico está en cerca del 10% del gasto y es porque es un negocio porque se ha copiado de los Estados Unidos y antes de que alguien que nos esté viendo diga eso lo dice Juan Dalmán porque es independentista en los Estados Unidos hay un movimiento creciente en los Estados para impulsar que los Estados adopten mecanismos de sistemas de salud universal con más accesibilidad aquí hay personas que yo conozco que viajan a Colombia que viajan a Canadá que viajan a México a comprar medicamentos que aquí les cuesta 150 200 dólares pastillas y allá les cuesta 5 6 dólares en el plan usted menciona a Noruega también van en la otra dirección a buscar tratamientos más especializados y eso de los medicamentos si hay formas pero eso es más tocando primero negocian muchas veces los países negocian directo con la farmacéutica y segundo permites competencias que hayan genéricos que puedas importar medicamentos a otros países eso no tiene nada que ver con un seguro eso no es el cartel del seguro que está prohibiendo que puedas importar medicina es el cartel de la farmacéutica y eso no lo resuelves con una aseguradora universal ni nada de eso estás hablando de cosas que no tienen que ver a Holanda y a Australia si no me equivoco el ingreso para el capital en Noruega es como 104 mil dólares al año es comparable realmente o sea yo entiendo el arquetipo y de un gobierno progresista el arquetipo son los países nórdicos y estamos claros pero cuán real es traer una sociedad como esa a Puerto Rico yo sé que cuando uno hace referencia a países nórdicos por ejemplo o países de Suecia o Noruega nosotros no medimos seis pies no somos rubios ni de ojos azules pero nosotros tenemos un preso que tiene que ver las facciones físicas presupuestos de salud que supera en gran medida de acuerdo a nuestra población y nuestra necesidad no de acuerdo a la población no es per cápita o por ciento de ingresos sí pero no es per cápita lo que es lo que invierten en esos países porque hay algo de la propuesta que estoy seguro que tú me ibas a señalar pero quiero traerlo pero antes de que él entre porque creo que va a hablar ahora de lo que Valvino decía de los comisarios qué sé yo que van a estar no te coma el chip belgel qué sé yo antes de que entre en esa parte la pregunta que hace Luis Herrero es válida ¿por qué tú coges un sistema en Suecia como si fuese un salad bar como que aquí la gente va a los países dice yo voy a coger el sistema de Suecia de salud yo voy a coger la economía libre de Hong Kong ¿verdad? yo voy a coger la innovación de los Estados Unidos yo voy a coger la tasa de fertilidad de Israel como uno va como si estas cosas no tienen nada que ver con una cultura son las mismas personas que están ¿verdad? que están escogiendo una cosa versus la otra son traders tú no puedes ir ahí a un salad bar y coger y voy a coger el jangueo de Puerto Rico porque eso no lo queremos quitar y la cultura de vacilón y de ser relax y hacernos chistes la vamos a tener la de Puerto Rico y todo esto perfecto lo voy a pegar junto y voy a tener un gran país un Disney un Epcot el Epcot que ellos piensan así no es que funciona el mundo la pregunta que tú tienes que hacer si en Suiza hacen eso si yo traigo eso de Suiza para aquí para San Juan Puerto Rico 2024 para lo que tenemos hoy ese sistema esa aseguradora nacional de la que él habla ¿qué tú crees? que se va a parecer más a la aseguradora nacional de Suiza o a la autoridad de energía eléctrica o al departamento de educación ¿a cuál tú crees que se va a parecer más? eso no es una pregunta complicada eso es lo que tenemos que estar preguntándonos tenemos que bregar con lo que tenemos y con las idiosincrasias que tenemos y a base de eso construir algo que funcione para nosotros ahora de esa propuesta es la prevención es que nosotros tenemos una población estudiantil de niños jóvenes en las escuelas públicas y privadas claro problemas de obesidad temprana que te lleva a lo que es diabetes lo que es presión alta lo que es colesterol lo que fuera si nosotros vamos de la mano con lo que puede ser prevención al mismo tiempo que la atención eso es un sistema de salud por eso es que yo le llamo al proyecto una salud porque no puede verse como se ve aquí hoy día que es yo te atiendo cuando ya tú estés enfermo y se sabe cuánto la economía y cuándo me vas a atender yo entiendo en la escuela pública no deberían estar dando se acuerdan el desayuno de la de Braulio de la de Braulio Castillo la malta con el cuiki está bien yo estoy de acuerdo no deberían estar dando ese tipo de comida en las escuelas pero más allá de eso que el gobierno me están diciendo qué es lo que tengo que comer cuántos ejercicios hay que hacer va a ser ilegal no hacer ejercicio no entiendo yo sé lo que él dice como un padre uno hace estas recomendaciones como un amigo pero como un político que administra el gobierno qué significa eso en práctica qué significa misaría al sistema y que se puede utilizar para ampliar los servicios o inclusive financiar pólizas para personas que no cualifican para Medicaid pero no pueden pagar un plan médico privado se sabe ustedes evaluaron o entraron a los números de cuántos digamos se puede ahorrar si tienes un sistema de prevención para eliminar o limitar o manejar mejor enfermedades crónicas que tenemos en Puerto Rico no hay un número específico pero ciertamente cómo vas a ver o sea primero es obvio que si la gente se enferma menos se gastan menos recursos en salud eso es obvio no hay que analizarlo o sea eso ya analizado lo que no saben es qué intervención funciona o sea aquí piensan que o sea que con yo decirle par de veces mira no te comas es que le pasa a uno mira no no te comas ese hamburger con papito no le eches esos condimentos lo que fuese y el momento que tú estás tomando la decisión la tomas igual no importa cuánta información te hayan dado no se trata de más información esto es un tema extremadamente complejo que no le toca al gobierno resolver esto es un tema de cultura un tema de tradiciones un tema de familia un tema de verdad social de entre nosotros de que está bien que está mal esto no es para el gobierno estar diciendo que es lo que yo debo comer y no comer y cuándo comer y qué hacer ejercicio o no hacer ejercicio ahora yo sí como más de libre mercado yo sí estuviese de acuerdo que no se subsidien las malas decisiones o sea que tú pagas las consecuencias de tomar las decisiones que tú quieras tomar tú comes lo que tú quieras o fuma lo que tú quieras o bebes lo que tú quieras entonces tú pagas el costo de salud asumo que eso no lo va a incluir o sea que es todo esto como crear una red de promotores de salud como si eso va a tener algún impacto en cambiar el comportamiento la verdad la coincidencia entre los expertos de la salud que trabajaron en el programa de gobierno es que eso bajaría la presión que tiene el sistema de salud en Puerto Rico que hoy día es un sistema de salud de nuevo que es de respuesta no es de evitar que que es lo que lo bajaría o sea dime qué evidencia tú tienes para decirme que tus intervenciones afectan el comportamiento del individuo a una escala que te o sea que estás evitando que gente se enferme en el futuro y que tú tienes una estrategia mágica no que afectas a 100% yo no estoy diciendo que tú dices eso pero que afectas a 10% enseñenla y por qué no la sacan ahora por qué tienen que esperar así ganan el gobierno si esto es tan importante y ustedes tienen esa solución ya pues sáquenla si es un tema de afectar como la gente toma decisiones y se comportan si ustedes logran eso se van a mirar y dan un palo le ahorrarían un montón de recursos a todo el mundo sáquenlo ya si ustedes tienen esa varita mágica sáquenla ya que llegues al tema hay no me gusta usar pero lo tengo que usar el ejemplo de mi hijo pues mi hijo Gabriel tuvo una circunstancia de salud está muy bien está súper bien de salud está grande y fuerte y gracias a Dios pero lo que te quiero decir eso no era porque estaba comiendo mal eso no era porque estaba teniendo falta de actividad física era una condición que le surgió claro pero en Puerto Rico hay muchos problemas que son sí por mala nutrición que curioso que dice eso porque yo siempre he pensado que para niños si haya haya un un plan universal ese yo estuviese obviamente dispuesto a que lo hubiese y segundo uno que sea como un plan para enfermedades arbitrarias arbitrarias es que no sabemos que las causas le puede dar de manera random a verdad a todo el mundo según la ciencia vaya avanzando y vamos descifrando que no son random que están atadas a ciertos comportamientos pues esa información se corre y entonces esa enfermedad ya se saca de ese plan con un periodo de transición o lo que fuese pero ya eso es porque estoy protegiendo sobre enfermedades que no tienen nada que ver tú no pudiste haber hecho nada al respecto de ellas eso yo estoy de acuerdo nutrición por mala alimentación porque no hay actividad física y eso reduce de acuerdo a los estudios que se han hecho en otras jurisdicciones que tienen este tipo de sistemas de prevención reduce la presión del sistema de salud público en qué sistema es eso que diga no le preguntaron no sé si le preguntaron qué país o qué sistemas hay eso cuáles serán las estrategias específicas cómo mide el impacto y cómo mide el impacto de que la intervención si hay randomized control trials cómo mide el impacto para poder aislar esa intervención porque al final del día pues uno está siendo influenciado de muchas maneras ¿verdad? hoy en día en las redes sociales hay coaches hay amigos hay hay mucha influencia y tú poder aislar y decir no fue mi intervención la que provocó esto y por ende yo me puedo atribuir a mi intervención este impacto en aumento en personas de salud y por ende disminución de sus enfermedades y por ende disminución en el consumo de recursos de salud para tú poder hacer eso tienes que demostrar no puedes decirlo así en un podcast sin nada tienes que decir dónde y demostrar eso esa antes de uno decir permitir sí vamos a intervenir de esta manera tú tienes que traer cierta evidencia de que esa intervención en las pruebas que se hayan hecho demuestra efectiva ahora mismo los fondos de bloque que usted hablaba de Medicaid y Medicare están capeados los gastos administrativos digamos esta campaña de publicidad que usted mencionaba y los gastos operacionales etcétera por cada el número más o menos es por cada 100 por cada dólar 86 centavos se supone que se utilicen para servicio directo al paciente y así más o menos las aseguradoras lo informan al comisionado en los informes del comisionado volviendo retomando la pregunta que hace si eliminamos esa ganancia que está capiada ahora mismo el 13% en fondos que son federales que administra CIMS realmente vamos a tener un sistema mejor o sea ese dinero se va a poder distribuir para servicios al paciente porque al final del día hay que pagarles algo a las aseguradoras yo no estoy diciendo que la salud debe ser un lucro porque no pero si hay que pagarle un servicio las aseguradoras son parte componente del sistema como está diseñado ahora mismo y es de la manera que CIMS lo aprobó ¿cómo sería esa dinámica particularmente cuando el sistema casi está financiado en su totalidad por fondos federales pero no tendrían las aseguradoras privadas el monopolio ok de cómo se administra la salud ¿qué? no tendrían las miren el truco es que son buenos en lenguaje miren el truco que le hizo las aseguradoras no tuviesen un monopolio las aseguradoras en plural no tuviesen un monopolio las aseguradoras no tienen un monopolio son múltiples que compiten entre ellas es como decir los colmados o las gasolineras tienen un monopolio de echar gasolina bueno las gasolineras en agregado pero no es una sola gasolinera son varias gasolineras que tienen distintos dueños distintas estrategias o sea que no es que las aseguradoras tienen un monopolio y si el monopolio de nuevo si el monopolio es malo que no existe pero digamos el oligopolio como que es un control entre un grupo pequeño pues entonces como el monopolio que es solo una y en este caso política es mejor en estos momentos por ejemplo si yo voy donde ti y tú eres el doctor Jonathan Lebron y tú me dices mira Juan tú tienes el padecimiento X y necesitas el tratamiento A cuando llaman a la aseguradora atiende una persona que no es médico que no es como tú que estudiaste medicina y entonces te van a decir no es el A a él le toca el Z porque empiezan del menos costoso hasta el más costoso para ahorrar dinero por lo tanto lo que yo quiero es enfatizar en que un sistema de salud que tenga una integración desde prevención tratamiento y rehabilitación que esté dirigido a que cuando tú tengas un padecimiento se te atienda obviamente que tenga un íntegro lo que yo menos costoso hasta el más él le digo que no es como tú que estudiaste medicina y entonces te van a decir no es el A a él le toca el Z porque empiezan del menos costoso hasta el más costoso para ahorrar dinero para ahorrar dinero ok ok primero yo no sé específicamente quienes revisan las aseguradoras pensaría que tienen unas guías de 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 standards of care estándares de cuido y quizás son empleados quizás son enfermeras quizás son técnicos quizás son médicos no estoy seguro van a revisar que estén cumpliendo con los estándares de cuido según la secuencia que los estándares de cuido presentan que secuencia que empiezas por este tratamiento como él dice después este otro este otro este otro a veces por costos a veces por otras razones médicas sospecharía y que si no es médico el que está revisando luego pues imagino que esas decisiones se van escalando donde si llega a una junta que hay médicos y expertos presentes número uno número dos eso se tiene que hacer de nuevo porque hay recursos limitados intereses infinitos tú tienes que racionar los recursos y por ende quieres que vayan por el camino donde consuman menos recursos estoy de acuerdo que si en ciertas ocasiones eso es en detrimento a las probabilidades de que ese paciente se sane hay que evaluarlo pero son decisiones difíciles ¿por qué son difíciles? porque si nos vamos por el camino más costoso siempre porque el doctor le dio la gana y voy a eso ahora porque el doctor le dio la gana al final si ese paciente se pudo haber sanado de una manera más económica ese dinero que se utilizó para sanarse es dinero que no va a estar disponible para otro paciente todos estamos todos estamos siendo atendidos por una alcancía masiva a la cual todos depositamos ya sean mediante nuestras primas privadas o mediante los dineros que venga del gobierno federal es una alcancía masiva que si se utiliza de más en una ocasión ese de más no está disponible para futuros pacientes ese es otro punto y el último pensar que los médicos son las únicas personas en la sociedad que no hay que regular que no hay que estar pendiente que ellos nunca van a hacer fraude no van a recetar de más no van a hacer corrupción que no van a coger el camino más sencillo ¿quiénes son estos doctores? porque los doctores deben ser los políticos entonces todos deberíamos hacer todas las funciones que los doctores estos son ángeles ahora los doctores sabemos que no es la realidad hay doctores buenos doctores malos doctores corruptos doctores honestos igual que lo hay en política y en podcast y en todas las otras profesiones porque somos seres humanos tú tienes que tener unos sistemas que se aseguren que el recurso se esté utilizando bien que se pueda hacer mejor yo estoy seguro que hay un millón de ejemplos yo no estoy no estoy siendo diciendo que ellos son perfectos ni apologistas necesariamente de las aseguradoras en particular sino del sistema y que él te está vendiendo un sistema que no existe que no existe es real porque en otros países sí se raciona no es que hay recursos infinitos se toman decisiones de la misma manera estoy seguro que deniegan medicinas o deniegan tratamiento o te dicen que tienes que esperar todo eso sucede porque hay que reaccionar la pregunta es cómo se reacciona de una manera que sea prudente que sea justa que sea óptima para la sociedad y los participantes y es complejo pero lo que le está diciendo es se cae de la mata que fuese catastrófico en Puerto Rico por lo tanto lo que yo quiero es enfatizar en que un sistema de salud que tenga una integración desde prevención tratamiento y rehabilitación que esté dirigido a que cuando tú tengas un padecimiento se te atienda obviamente la idea es que con la prevención tampoco se recargue el sistema así que hay que hacer un balance una de las cosas que mencionó Luis hace un rato el tema de las corporaciones sin fines de lucro que están dando servicios en Puerto Rico en comunidades eso es una de las cosas que yo en mi propuesta fortalezco en Puerto Rico hay cerca de 40 yo me acuerdo haber visitado en Utuado a COSAO COSAO tiene un registro de 600 residentes en esa zona de Utuado en donde saben cuáles son los padecimientos cuál es la unidad familiar dan adiestramientos para buena alimentación para lo que tiene que ver el cuidado de la salud pero también vacunación etcétera esos son proyectos que tenemos que retomar yo usaba como referente Jonathan el tema del sistema Arbona que fue el que Pedro Rosselló desmanteló y el sistema Arbona tuvo sus dificultades también administrativas y el sistema Arbona además no se puede retomar porque ya vendieron los CDT a precio de pescado bajo pero no significa que en el principio de la accesibilidad de las comunidades claro y de la prevención que no se pueda retomar ese principio pero no volver para el sistema Arbona no 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 es que no se podría ok y un poco verdad al final del día sea público sea privado sea universal sea Medicare hay una persona un humano que va a decidir si se aprueba un tratamiento o no si se aprueba un referido o no si se aprueba un laboratorio o no realmente ¿crees que para el país es mejor que sea alguien del gobierno el que tomó esa decisión versus alguien privado o sea al final del día ¿quién va a estar tomando la decisión allí pregando con el paciente aprobando el medicamento te va a gustar mi respuesta porque va a ser ninguna de las anteriores ok de las cuales tu tío fue un abanderado ¿por qué ninguna de las anteriores? porque yo no quiero que se convierta en la politización partidista que ha ocurrido en el departamento de salud así que no me gustaría que sea del gobierno debe tener un criterio autónomo sin embargo las personas que formen parte de ese criterio deben ser los actores en el proceso de la salud que conozcan lo que son ¿es el médico? no médicos pacientes pacientes que han sido víctimas de impericia médica lo que son laboratorios ¿y cómo por ejemplo detectamos la sobreutilización digamos porque ese es el razonamiento que dicen algunas personas ¿cómo se escoge por ejemplo el representante del interés público para la autoridad de energía eléctrica? mediante voto o sea la gente participaría pues claro pero claro pero en la sobreutilización perfecto va a ser político y tú crees que va a ganar ¿quién tú crees que va a ganar? el que mejor haga el marketing el mejor que se venda el que prometa cosas que no son posibles ¿quién tú crees que va a ganar? ¿quién va a ganar? o sea en el day to day ¿verdad? en la operación gestión del sistema si ninguna de las anteriores va a ser parte de esa toma de decisiones ¿quién detecta por ejemplo no estoy diciendo que los pacientes lo hagan pero hay y se ha detectado en el pasado sobreutilización del sistema que se vaya a salas de emergencia en vez de ir a un médico primario a buscar asistencia ¿cómo vamos a manejar esas cosas pequeñas que eso va a ser parte de que la junta de gobierno va a ser permitido porque si lo prohíben mira esto por lo que está prohibido viene una persona y lo permite ese va a ganar puntos políticos quizá hay una reelección a la junta esta o un amigo que quiere ser reelegido o hay una relación con un partido ¿por qué va a pasar? entonces lo que está prohibido lo van a permitir ¿por qué? por estrategias políticas y lo que tú permites nunca lo puedes echar para atrás eso que sería permitido la corporación pública tiene que definir ahora tú tienes razón hoy día hay personas que con un catarro van a una emergencia a una sala de emergencia a buscar tratamiento porque no tienen médicos y porque no hay accesibilidad lo cual me trae al tema que tú mencionaste hace un rato ¿cómo retenemos o cómo mantenemos profesionales de la salud en Puerto Rico? hace unos años el colegio de médicos y cirujanos hizo una encuesta de por qué se estaban yendo los médicos te estoy hablando hace cuando yo fui candidato en el 2012 estamos hablando de casi 12 años la razón principal aseguradoras privadas y sus malas experiencias con ellas la segunda calidad de vida yo pienso que si nosotros establecemos un sistema en donde las aseguradoras privadas puedan estar a raya yo el cuatro año pasado presenté un proyecto de ley Jonathan para que se enmendara el código de seguros para prohibir que las aseguradoras privadas pudieran alterar las condiciones contractuales con los proveedores de servicios unilateralmente cosa que pueden hacer hoy día eso no fue eso me parece bien que haya contratos que no sean unilaterales eso me parece bien ni a vistas públicas o sea ponte tú a pensar que tú y yo tenemos un contrato y yo puedo ese contrato alterarlo unilateralmente a discreción y tú no tienes nada que decir a menos que no sea salirte de la red y por lo tanto no puedes dar servicio o sea caramba aquí se ha creado un desbalance enorme con respecto al control que tienen las aseguradoras privadas con el sistema de salud y eso se resuelve de otras maneras no creando una pública que va a tener más control todavía va a tener que negociar con el gobierno que tú crees que va a ser una negociación bilateral con el gobierno con el que te cobra contribuciones con el que tiene policía la solución es sencilla ataca al comisionado de seguros que no haya tanta barrera para crear nuevas aseguradoras que haya más competencias algo que pasaron reciente permite que los médicos negocien se puedan agrupar y las estrategias que ellos quieran utilizar para negociar sus contratos permite que los médicos suban los precios hay otras maneras quita las regulaciones de abrir centros de salud con la porquería es el certificado de necesidad y conveniencia asegúrate que puedas intercambiar que puedas transferir licencias de médicos de otros lados los puedas transferir para acá los países y las jurisdicciones que nos sintamos cómodos que sea transferible que no tengas que pasar por un proceso burocrático como sucede hoy que tú te licencias en otro estado ni siquiera es otro país otro estado y están las meses para venir acá y la gente dice pues yo no voy para allá si es imposible comunicarme mi esposa lo hizo y tuvo que llenar un papel a mano y enviarlo por fax hace tres años no sé si eso ha cambiado tú facilita que haya nuevos jugadores en toda la gama del servicio de salud de aseguradoras médicos centros de salud y te aseguro que las cosas empiezan a surgir más competencias la gente tiene más elecciones y va a haber más ofrecimiento para la ciudadanía ahora si tú no tocas esas barreras de entradas que existen muchísimas para los proveedores pues estás en un impasse estás en en un lugar donde no por más dinero que tú le tires si no hay nuevos proveedores esas personas que quieren consumir ahora nuevos servicios médicos que antes no lo podían hacer porque no había el dinero ahora hay más dinero y puedo consumir más servicios médicos o esas personas que no tenían seguro que ahora tienen seguro y quieren consumir nuevos servicios médicos si tú no tienes una oferta que se ajuste a eso no da más la máquina no produce más o sea que esas barreras de entrada las tienes que atender sí o sí y ahí por ahí es que yo empezaría además de en el congreso luchar por la paridad de medicare para que en vez de cuatro mil por paciente podamos llegar a un número seis mil, siete mil por paciente y ahí ya estamos ya ya estamos llegando a un lugar más parecido a los estados y podemos competir por los recursos si a eso le sumas el problema de calidad de vida pues obviamente muchos médicos se están yendo yo lo que estoy proponiendo para traer médicos es que a los jóvenes que estén estudiando medicina ya sea en Puerto Rico o en los Estados Unidos que haya un subsidio para el pago de sus préstamos estudiantiles a cambio de que den servicios en Puerto Rico eso es lo mismo que gastar más en salud de otra manera de una manera indirecta obviamente si recibes ese intercambio y decides irte a otros lugares del mundo bueno pues tienes que devolver el dinero pero es una manera de atraerlos y eso es algo que yo cuando yo hice mi maestría en derecho se hacía por otros países es la manera de cómo tú atraes talento que va a adquirir conocimiento especializado de lo que necesita el país dándole la facilidad de que económicamente van a estar más aliviados y eso lo pagaría el fondo general el fondo general y la digamos o sea hay un fondo especial en la propuesta pero la particularidad porque digamos ahora mismo si un médico estudia en X universidad en Puerto Rico o en Estados Unidos y coge un préstamo estudiantil y se va a trabajar en una entidad pública o cualificada por el Departamento de Educación Federal técnicamente ya tiene después de 10 años le condonan la deuda puede cualificar para que le aceleren ese pago bueno de acuerdo a lo que son las propuestas de Biden de Biden y todas esas cosas ahora yo le pregunto cómo aún así se va a competir con salarios tan altos que se pagan en los Estados Unidos con esos servicios o sea porque pues también los podemos tener los vamos a retener y vamos a dar ese incentivo pero pues tienen que vivir y comer o sea el préstamo estudiantil es importante para pagarlo pero cómo cómo vamos a poderle costear un salario adecuado y competitivo particularmente en especialidades donde ahora mismo no se consigue médico porque se van afuera por eso yo mezclaba el tema de calidad de vida porque hay uno de los mitos que existe en Puerto Rico no solamente con el tema de salud sino con el tema en términos de la fuerza laboral de que no podemos competir con los salarios de los Estados Unidos ¿verdad? y le hablo ahora a los que nos están viendo en el 50 en Estados Unidos pagaban más o menos que Puerto Rico y en los 60 Estados Unidos pagaban más o menos que Puerto Rico y en los 70 y en los 80 y en los 90 esa gente que eran puertorriqueños y puertorriqueñas que estudiaban en Estados Unidos sabiendo que allá iban a ganar más en aquel momento volvían a Puerto Rico porque tenían esperanza de que iban a tener mejores condiciones de vida porque estaban construyendo un país el problema es que ya la gente perdió la esperanza por la mala administración de los populares y de los PNPE y por lo tanto al no tener esperanza pues mejor me quedo allá está bien hay algo cierto de eso pero eso no se va a arreglar el mundo y entonces ahí la gente se va a mudar para el mundo como que ok está bien este para ir cerrando ya yo creo que el error que se comete en este debate es que volvemos hay un hay un hay un pie de dinero hay un pote de dinero que se invierte en salud de ese pote 88% se va a consumir servicios médicos 12% va a las aseguradoras tanto gastos administrativos como ganancias todo el mundo porque odia a las aseguradoras porque quieren ponerle una cara al enemigo y todo lo que opresores oprimidos en salud atacan a la aseguradora atacan el 12% y dicen ahí es que está la gran oportunidad si yo le quiero pagar más a los médicos si yo quiero que haya más médicos y le quiero pagar más a las enfermeras y comprar más medicinas y más MRA y más todo y que todo esté súper accesible yo solamente tengo que coger ese 12% y botar la basura y quedarme con un poquitito nada más para gastos administrativos y el resto los reparto como Peter Pan lo reparto breve lo reparto por ahí y con eso compramos todo eso nuevo que queríamos pero cuando miras los números eso no da para nada mi propuesta es que tenemos que enfocarnos en dos cosas uno en el corto plazo hay que gastar más en salud no hay de otra te están vendiendo un sueño si tú quieres más servicios de salud hoy tú tienes que gastar aumentar el presupuesto de salud tenemos que pelear para que entren más fondos federales o tenemos que pagarlos nosotros en nuestros bolsillos mediante contribuciones o mediante primas o mediante copagos de algún lugar tiene que salir dinero para que ese 4 mil por personas esté más cerca de 6 mil por persona que es un aumento como de 50% es mucho 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 dinero para poder competir con los recursos para retener los médicos o atraer personas adquirir medicina adquirir maquinaria etcétera etcétera este corto plazo mediano y largo plazo tenemos que empezar a invertir en abrir la primero invertir en tecnología que empiece a complementar a los profesionales de salud para que tú no necesites personas tan especializadas para atenderte tú tomas quizás tú puedes verlo como que en vez de que yo necesite un cardiólogo súper especializado un internista con inteligencia artificial es casi como un cardiólogo piénsalo de esta manera piénsalo como piensa que tú guiando tú te vas de viaje a Australia tú nunca has ido a Australia y vas a Sydney y alquilas un carro en Sydney y tú alguien que no sabe más nada que guiar el carro pero no sabe nada de Sydney con una inteligencia como Google Maps tú vas a poder guiar también o casi 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 también como un local o como el mejor taxista de Sydney ahora coge ese ejemplo y ponlo en salud personas que saben tienen una buena base enfermeros técnicos generalistas internistas empiezas por la escala menos especializada y los complementan con estas tecnologías de repente tú tienes tú estás multiplicando cuántos cardiólogos tienes porque no necesitas alguien que estudie cardiología necesitas alguien que tenga una base más una tecnología cosas como eso aliviarían tu necesidad de recursos súper especializados que son los que son más caros y más difíciles de producir hay menos personas en la población que son capaces de ser cardiólogos hay más que son capaces de ser generalistas nada en contra pero son son niveles son niveles de sofisticación que son más difíciles de conseguir en la población en general eso que eso es la tecnología la segunda abrir las barreras de entrada lo mencioné ahorita abrir centros de salud tiene que ser mucho más fácil transferir licencia personas que tienen una licencia que se puedan especializar en otra más tarde en sus carreras que no sea tan complicado que demuestren que tienen las capacidades y pueden entonces empezar a hacer tareas que antes no se permitía eso en Estados Unidos lo conocen como las nurse practitioners que aquí quienes los los doctores se oponen obviamente porque no es de lucro no no es de lucro es por el bien del paciente todo el tiempo por el bien del paciente todas esas cosas permite que haya un sistema de salud mucho más dinámico que estés trabajando con la demanda con ese dinero nuevo que entra pero la misma es la oferta para que el costo unitario el costo de cada servicio médico vaya bajando y eso lo que hace es que con tu pote de dinero puedas adquirir más servicios médicos nada de eso él te habla y al final ese es el problema que tenemos muchas necesidades pocos recursos y con los recursos que tenemos no podemos satisfacer todas las necesidades ellos dicen que se la van a quitar a la aseguradora y eso da eso no da para nada y además de que las aseguradoras si juegan cierta función en el sistema no hay de otra corto plazo más dinero mediano y largo plazo abaratar los costos de cada servicio médico con distintas estrategias tecnología y aumentando la oferta déjenme saber si les gustó este tipo de contenido para seguirlo haciendo yo me lo disfruto mucho aprendo mucho consumo otros podcast locales saludo allí a Jonathan y a Luis Herrero que me dicen que ahora soy parte del metaverso la estoy pasando bien el metaverso vienen para acá un día en confianza si les gusta déjenmelo saber envíenme entonces videos otras cosas que les gustaría que ellos reaccionaran ese va a ser el estilo lo voy viendo voy comentando y vemos que sale de aquí les agradezco mucho como siempre suscríbanse comenten denle like nos vemos la próxima bye bye